¿Qué tal si nos vamos con...? ¿Qué tal si nos vamos con...? Que yo sí la quiero, que yo sí la amo con toda mi alma Que yo sí la quiero, que yo sí la amo con toda mi alma Que yo sí la amo con toda mi alma Que yo sí la amo con toda mi alma Repítalo, repítalo que chavo quito ¿Cuándo fue? Ay, me dicen que no gusta de mí Que yo no soy el follón que le canta en su patio Y si hace la señal de la cruz cuando me ve pasar Siento que llora a ninguno Me dice haberle enamorado que tiene malo rato Y no me pienso retirar y dejarla de ver Porque le dé la gana Y yo le empiezo a demostrar Cómo separan los hombres con la mujer que ama Y esa mujer me la contigo Si todo me critiquen a mí Aunque no le importen flores Y detalles de un hombre enamorado Y sé que se pone triste Y se pone que supe a mí Pero cuando la saludo Hablará algo más súper pelado Pero yo buscaré la manera De que matenera con plenitud No esperaría que te me pongas vieja Pa' dedicarte una noche así tú Si se cayeron las torres de melón Ay, negra, a que no tengas tú Y a que te conquito A que te conquito Vivirá que ha puesto Que te toco a beso ¡Oye, los turcas! ¡Oye, los turcas! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! Ahí te estoy buscando en mis noches Sigo buscando en la luna Porque razón Sigo soltar con mi vida Y en mi amor En unos ojos bellos Y el cielo solo refleja Y en ese mismo momento También llegó Y se metió despuesito En tu corazón Corazón por corazón Porque se habían tantas flores Para mirar En el piso está una rosa Y en la siguiente Por donde había más espinas Para llegar Y un día le traje un verso Se lo canté al oído Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió mi verso de amor Se lo cantó conmigo En mi herido Por donde si quieres volar Ven conmigo Señor, si quieres soñar Y le pedí el universo Que le cambiara el libro Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo ¡Pare el lucho, Pacheco! Y todo su hermanito En el corazón Y la niña Nelly también Muchas gracias